El servicio militar obligatorio es una institución que a lo largo de nuestra historia ha tenido de tractores y defensores. En ese tren de cosas hay algunas personas que hablan de una opción que le llaman servicio civil obligatorio. Hoy precisamente vamos a hablar de qué se trata esta institución y si es realmente inaplicable, como dicen algunos sectores. Bienvenidos a Confrontados. Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas, arrancamos con esta nueva entrega. Hoy nuevamente te traemos un tema que, bueno, está dando que hablar. Siempre los temas polémicos son los que nos interesan precisamente porque queremos escuchar siempre a ambas o a todas las versiones que haya, ¿por qué no? En este caso vamos a estar hablando de la implementación que ya entró a regir, ya entró a regir de hecho la ley del derecho de la objeción de conciencia que establece un servicio sustitutivo. Para eso ya doy la bienvenida a mis invitados. Muchas gracias, senador Salim Buzarki, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación y, bueno, saludo a la teleaudiencia. Gracias. También tenemos a Vidal Acevedo, él es de Serpac, Paraguay. Muy buenas noches y bienvenido, Vidal. Sí, buenas noches, hubo, senador, y a toda la teleaudiencia. Un gusto estar compartiendo tu programa. Bueno, senador, quiero comenzar contigo para entender un poquito de qué se trata esta ley que entró a regir y, bueno, y cómo afecta a la ciudadanía muchas veces, bueno, en este tren de leyes muchas veces es confusa para la ciudadanía y, bueno, qué mejor que tener un senador para explicarnos un poco de qué se trata esta ley y cómo afecta especialmente a los más jóvenes. La verdad que es un tema que afecta a los jóvenes. Recuerdo que hace algunos meses, inclusive, hubo una especie de apuro, un montón de trámites, preguntas, también hubo algunas manifestaciones de repente. Sí, recuerdo. Recordarás, ¿verdad? Y, claro, el servicio militar obligatorio existe, eso es real, es una cuestión puramente constitucional, pero también la objeción de conciencia no es nada nuevo. Recordarás que, creo que ahora ya no tanto, pero en el Parlamento se daba el famoso carnet de objetor de conciencia, ¿verdad? Bueno, y medio que se fue apagando con el tiempo y ahora vuelve a saltar este tema. Ah, o sea, tiene una nueva regulación que es un tanto distinta a la anterior que ya existía, de hecho. No sé si distinta, pero con el nuevo gobierno se trató de reimpulsar el tema del servicio militar obligatorio y, bueno, ahora es un tema que está muy en debate, especialmente entre los jóvenes. Sí, bueno, el punto es que es de orden constitucional, tanto el servicio militar y la objeción de conciencia. Y, Vidal, ¿cuál sería una crítica que tienen ustedes y cómo lo ven también? O sea, ¿cuál es el concepto que tienen de esta institución de rango constitucional y es aplicable o no? Sí, nosotros desde el servicio Paz y Justicia Paraguay fuimos los que, desde sus orígenes, desde la constituyente del 92, que empezamos a trabajar el ejercicio pleno en el derecho a la objeción de conciencia. De hecho, uno de los artículos que se presentó, que presentó el SERPAC en ese momento, fue la que quedó redactada finalmente en la Constitución, ¿verdad? Quienes declaran su objeción de conciencia, porque habían dos posturas, quienes fundamenten y quienes declaren. Quedó establecido quienes declaran su objeción de conciencia, que con la sola declaración ya el organismo estatal, en este caso era en su momento la Comisión de Derecho Humano de la Cámara de Diputados, quien se expidió primeramente los carnet de objetores de conciencia. Esos jóvenes no hacían ningún servicio social civil todavía, porque en la propia Constitución dice el artículo 45 que la falta de reglamentación de un artículo no impide que se haga uso de un derecho. Entonces los jóvenes venían declarándose, hasta el 2010, 145.254 objetores de conciencia se declararon, o sea, ejercieron su derecho. Luego eso, en el 2010, sale la ley 4013, que implementa el servicio social civil. Entonces, también nosotros a modo de descentralizar un poco, que solamente el joven del interior tenía que venir hasta la capital para declarar su objeción, o en algunos casos, algunos diputados hacían de nexo como para venir a traer los documentos y que los jóvenes ejerzan en ese ejercicio. Pero hicimos que nueve juntas departamentales también expidieran carnet de objeción de conciencia, nueve juntas departamentales, se fue descentralizando eso. ¿Qué pasó con la ley 4013? Nosotros desde que empezó esa ley también objetamos de inconstitucional, porque creemos nosotros que tienen varios artículos que rayan lo inconstitucional. Y entonces, de eso solamente vamos a ir hablando en el programa, pero principalmente la ley 4013 para nosotros es inconstitucional por varios motivos. ¿Uno de ellos por lo menos? Sí. Nosotros decimos que ese Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que está compuesto por el defensor del pueblo, quien preside, dos integrantes, un senador de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, un diputado de la misma Comisión de Derechos Humanos también, un representante del Ministerio de Defensa, un representante objetor electo por sorteo. Entonces, son cinco integrantes. ¿Este Consejo, disculpame, es ad hoc o existe físicamente, digamos? Existe, existe por medio de un decreto 6363 del 2011. Eso está decretado y funcionó el año pasado una sola vez, y en este año se compuso, está compuesto por, como ya te dije, Miguel Godoy, el defensor del pueblo, representante de los senadores está el senador Querey, el diputado de la Torre por diputados, el general retirado, viceministro de Seguridad, creo que es, no recuerdo el apellido del general, un joven de apellido Ferreira. Ellos componen y ese Consejo es el que tiene que estar ante ese Consejo, el joven se declara objetor de conciencia y ese Consejo es el que da procedencia o no a la declaración del joven objetor. Primer cuestionamiento, ninguna entidad puede cuestionar un derecho tan íntimo como es la libertad de conciencia, eso está establecido en articulados de la defensa de los derechos humanos a nivel de pactos y tratados internacionales, y este Consejo se atribuye la procedencia o no. Entonces, ahí primera cuestión, porque nosotros decimos que el artículo 24 ampara al joven, nadie puede ser molestado o indagado a causa de su creencia o su ideología. Sin embargo, este Consejo se atribuye a declarar improcedente o procedente o no la declaración del joven. ¿Quién tendría que hacerlo, según ustedes, o nadie lo tendría que hacer? No, con la sola declaración del joven. De hecho ya tiene que ser... De hecho el Estado ya le tiene que atribuir la condición de tal, la condición de objetor. El Estado es la que tiene que garantizar con la sola declaración. El artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la objeción de conciencia. ¿Su opinión, Senador, sobre este planteamiento? Mira, yo creo que dentro de una sociedad hay creencias, ideologías, pensamientos, realidades sociales muy diferentes. Yo recuerdo que cuando estaba en plena vigencia el servicio militar obligatorio, la justificación era que los jóvenes iban al cuartel famoso para aprender disciplina, algunos oficios y todo eso. Yo no quiero generalizar, pero no debemos olvidar, aparte de muchos casos fatídicos de soldaditos muertos y casos que nunca se revelaron. Que avivó un poco, por cierto, la objeción. Claro, no hubo justicia, muchos casos de maltratos y en la época de la dictadura ni qué decir, eran ordenanzas. O sea, se iban a trabajar en una olería, en la estancia de los generales, o sea, eso de servir a la patria medio que era bastante lejanora. Y bueno, a partir de ahí, a partir de la era democrática, en esta transición fue creciendo en cantidad jóvenes que declararon su gestión de conciencia, que me parece muy bien. Y lo que yo digo es que se tiene que trabajar en una ley donde se regule mejor. Primero, en velar, en primer lugar, las garantías constitucionales que tienen los jóvenes en este caso. Y por otro lado, cuando hablamos de servicio militar obligatorio, ¿qué tipo de ejército queremos? Hoy en día, si vamos a hablar de servicio militar, hoy en día es profesional en cualquier parte del mundo. Ya no es una vieja estructura, pesada. Y tiene que ser una cuestión emocional a quien le gusta hacer un servicio militar, que lo haga. Si alguien tiene vocación militar, que lo haga. Pero a mí me interesa más el servicio civil. Por un lado, el individualismo que estimule la competencia es buena, pero también ese sentido de compromiso social es importante. A mí por lo menos me encantaría que los jóvenes que no quieran ir a hacer servicio militar obligatorio, podemos hacer una campaña de reforestación, por ejemplo, fenomenal a nivel nacional. O podemos hacer adecuado a la realidad de cada región y cada zona del país. Yo como joven, yo no veo malo que me vaya a prestar un servicio en una escuela, en un colegio, o un centro asistencial en salud pública, en lo que sea. Pero siempre es importante que todos los ciudadanos aportemos algo. Por eso digo que se tiene que reglamentar mucho mejor eso. Sí, pero más allá, senador, del deber ser, que podemos estar muy de acuerdo en lo que debería ser, pero lo que yo entiendo es que el planteamiento de Vidal es de que el Estado no puede obligarle a alguien a hacer un servicio social si se declara objetor. Es decir, por más de que existe una obligatoriedad de hacer un servicio militar, la simple objeción de conciencia lo exime de hacer cualquier otro tipo de servicio social. ¿Así entiendo? No, no. No. El planteamiento no es así. No, no es el planteamiento. En la ley está. Ahora, existe un servicio social civil sustitutivo porque existe un servicio militar obligatorio. Es sustitutivo. Para aclarar, no seas postura. El SERPAC es de la idea de que tanto el servicio militar como el servicio social civil, en algún momento determinado tenemos que sentarnos a ver qué tipo de defensa nosotros necesitamos. Claro. Paraguay hace muchísimo tiempo constitucionalmente, artículo 144, renunció a la guerra, pero no a la legítima defensa, que está bien, ¿verdad? Pero que hace muchísimo tiempo, hace cuánto que no estamos en guerra. Sin embargo, el ejército paraguayo probablemente sea la que tiene mayor cantidad de muertos en tiempo de paz dentro de sus filas. 147 jovencitos fallecieron durante el 1989 al 2012. Lo desapareció. Usted recordaba que usted fue diputado por Caguazú, o su hermano, creo que fue usted de la zona de Caguazú. Sí, claro. Doña Lula y Doña Zulma, sus hijos hasta ahora todavía son desaparecidos dentro del servicio militar obligatorio. Cinco casos se llevó ante el sistema interamericano. Pero con un servicio militar voluntario tampoco soluciona eso, porque igual van a morir si van voluntariamente. Claro, pero tendría que ser optativo. El que quiera ir, que vaya. Pero eso, lógicamente, se tiene que hacer. Una reforma constitucional. Una reforma constitucional, ¿verdad? Sí. Nosotros planteamos de que ahora mismo, con esta ley 4013, igual nos oponemos, porque en alguno de sus artículos hay algunas cosas que ellos no van a cumplir. Eso es lo que quiero que me aclaren bien. Sí. ¿Qué es lo que, digamos, ustedes plantean como una sustitución? Yo entendí de que me había dicho que es un derecho per se, o sea, que el Estado o una comisión no le puede otorgar más derecho que lo que la Constitución misma le otorga. Sí, lo que pasa es que en la misma Constitución dice que no tendrán carácter punitivo ni gravamen para el joven que hace su objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Bueno, ahí está el punto. Y que se le otorga al joven, por ejemplo, que no quiera empuñar las armas por diferentes motivos. Sí. El Estado, mediante un consejo o ante cualquier persona, no puede hurgar en la vida íntima del joven. Está establecido en el artículo 24, nadie puede ser molestado o indagado a causa de su creencia o ideología, dice, ¿verdad? Uno de los puntos es, ¿qué pasa también? Este consejo ya fueron, por lo que decía hace rato el senador, que hubo toda una psicosis en enero, febrero, por ahí. A mansalva, en todos los departamentos del Paraguay se fueron los jóvenes a declarar su objeción de conciencia, ¿verdad? Y eso el Consejo Nacional dio otra vez un plazo que en julio, que empezó este primero de julio, a implementarse. Supuestamente, digo, porque yo no he visto todavía que en ningún lado haya dicho la Dirección de Ojeción de Conciencia o este consejo, acá están los jóvenes ya realizando su servicio social civil. No, no está, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros desde el CERPAC y con una articulación juvenil, decimos a que ningún joven se presenta a hacer el servicio social civil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el joven es re solidario y creemos en la solidaridad. Pero eso no es un poco irresponsable, Vidal. No, ¿por qué? O sea, te explico mi punto. Porque la ley, podemos discutir, podemos decir, me gusta o no me gusta, pero del momento en que ustedes están incitando a que no se cumpla una ley, le puede estar perjudicando a esas personas. Más allá de lo que veo, que no hay una capacidad orgánica del Estado para acogerlos a todos, ¿verdad? Pero directamente sería equiparado a una rebelión eso. No, no es ninguna rebelión. Nosotros lo que estamos acá, el joven, lo gigante, va a ser el último en decidir si quiere hacer o no, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es que no hay condiciones para la prestación del servicio social civil. ¿Por qué? ¿Qué tipo de estudios se hicieron? Nada, no se hizo absolutamente nada. Nada, este consejo no hizo absolutamente nada para ver cómo va a afectar que 50, 100, 150, 200 jóvenes vayan al centro de salud de Trinidad. ¿Quién va a absorber? ¿Tiene la capacidad para absorber a esos 50, 100, 150 jóvenes? ¿X dependencia municipal tiene la capacidad para absorber? ¿Quién va a crear nueva burocracia para control, seguimiento y monitoreo de esos jóvenes? No se hizo, no se hizo siquiera ninguna cuestión comparativa con leyes alrededor del MERCOSUR. No, yo, Vidal, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mi punto es otro. Yo quiero agregar una cuestión. Mira, yo me ratifico en que se tiene que reglamentar mejor, me ratifico que la objeción de conciencia es un derecho y me parece bien. Ahora, yo soy de la postura que como ciudadano alguna contrapartida tengo que dar. O sea, miras vos cualquier país del mundo y el servicio civil existe. Una realidad. De ahí que el Estado hoy esté preparado, no, eso me parece que es otra discusión. Ahora, si hay una decisión política, yo creo que se puede hacer. Por eso yo te decía, adecuemos a la realidad de cada comunidad. O sea, cuando la gente habla de los jóvenes, por darte un ejemplo, dice, la juventud va acá en Asunción. Una cosa es de jóvenes que estudian en el Inter y otra cosa es de jóvenes que están en el Bañado. Son dos mundos totalmente diferentes. Otra cosa es la realidad en Itapúa, otra cosa es en una zona muy rural. Ahora, sí es bueno que los jóvenes participen. Y te voy a dar otra alternativa. De muchas formas se puede servir a la patria. No solamente empuñando el fusil. La primera para mí es estudiando. Yendo al colegio, terminando el colegio. Y te doy otro ejemplo. Las tecnicaturas que tanto faltan en el país. O sea, el SNPP tiene un montón, sin las vocales de SNPP, cursos de primera que no se capitalizan, que no se utilizan, que se desperdician. No quiero mezclar las cosas. Mientras el Estado está financiando un montón de carreras y profesiones que no tienen ningún futuro. Es más, con los cambios tecnológicos que hay, van a haber profesiones que van a desaparecer, nuevas que se van a crear. Y el Estado sigue financiando. Es más, dan becas para carreras que probablemente no tienen futuro. ¿Qué tal si el Estado, en el buen sentido, mete la mano y dice, ¿y qué tal si hacen este curso? O sea, hay que buscar la vuelta. A mí lo que me interesa, indistintamente a la reglamentación que tiene que mejorar, es ese sentido de compromiso. Porque si no, nos convertimos en una sociedad profundamente individualista, y a mí, mi vecino, ¿qué? Y ahí, mi escuela de mi barrio, ¿qué? O sea, se cayó el puente. O sea, ese sentido de pertenencia a la comunidad compromiso, eso es fundamental. Muy claro, senador. Y eso tenemos que inculcar y tenemos que promover. Pero mi punto es, más bien, desde el enfoque institucional. Sí. Yo me refería a que si es que no están dadas las condiciones para que simplemente una ley, no sería más, digamos, prudente pedir una suspensión de esa ley o algo por una moratoria, porque, o si no, caen de su estudo. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una reglamentación, pero nadie le da bola. ¿Y qué? ¿Cómo le afecta eso al Estado? Es que yo estoy de acuerdo. De hecho, ya se dio y se pospuso. No, por eso. Y si vos, si vamos a la fecha de hoy, yo no sé nada, no conozco nada. O sea, está cayendo en de su estudo. Claro, por supuesto. Ahora, eso depende también del gobierno. Ellos son los que tienen que implementar. Y eso le perjudica mucho al Estado, a la institución del Estado, porque vamos a estar sancionando cada vez más normas, pero tipo al voleo, ¿verdad? 68.601 jóvenes cada año tendrían, esa es la cantidad de jóvenes que tendrían que entrar para hacer o el servicio militar obligatorio o el servicio social civil. ¿Qué tal, vea? 68.000, es mucho. De esos, solamente se van al servicio militar 4.065. Ellos tienen presupuestado 4.065. Probablemente, hace poco un estudio salió que probablemente no albergue a tanto. Y probablemente estemos ya otra vez teniendo aquellos famosos soldados fantasmas. Ese estudio salió en última hora, en días anteriores. De esos, se declaran, muchísimos jóvenes se declaran ni objetores ni van a endolarse al servicio militar. Entonces, hay jóvenes que tampoco tienen el famoso, como en la cuestión educativa, ni ni veras, ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes? Ya no tienen, está visto que entró en esos estudios de hecho, porque no hacen uno ni lo otro. Entonces, es bueno mirar un poco qué es lo que el joven del siglo XXI hoy quiere. Sí. No tiene en su agenda realizar el servicio militar obligatorio. Probablemente tampoco tenga en su agenda el servicio social civil obligatorio. Pero, de hecho, muchísimos jóvenes lo hacen solidariamente. ¿Qué pasa a través de esta ley 4013? Lo que hace el Estado es enviarle al joven a ser solidarios a la fuerza a través de esta ley. Una consulta, o sea, una pregunta más bien ideológica de esto, más allá de la Constitución, ¿verdad? Sí. Y va para ambos que quieran responder, ¿verdad? La opinión que ustedes tienen con relación al servicio militar, digamos, voluntario. No obligatorio, sino que directamente voluntario. Porque, de hecho, que hasta donde yo sé, ni siquiera para los voluntarios existe una infraestructura para acogerlos a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este planteamiento? Porque se tiene muy presente que el cuartel es más o menos para educar o disciplinar a los jóvenes. El tipo de castigo se le envía, ¿verdad? Entonces, directamente, como hacen otros países donde ya existe la profesionalización, ¿por qué no directamente hacer un servicio militar voluntario? Yo creo que el servicio militar, de hecho, tiene que ser voluntario. Es más, tiene que ser vocacional, porque me gusta la carrera de militar. El famoso cuartel no es un correcional. O sea, no hay ningún correcional. Yo creo que, si vamos a apuntar y mirando temas de los jóvenes, la reforma educativa del país es una cuestión fundamental. Miles y miles terminan el colegio, y con todo respeto, ¿qué aprendieron? ¿Están preparados para conseguir un empleo? Y vamos a siguiente nivel a las universidades. Mil, hay familias que ya están más tal vez que no tienen, y bueno, con mucho esfuerzo, y ahí el título está colgado en la pared, sin ninguna posibilidad. O sea, el cuartel no puede suplir eso. O sea, ahora, si me gusta la carrera militar, pues bien, adelante. Y si miramos hoy qué los jóvenes quieren, y bueno, los jóvenes quieren una oportunidad. O sea, el tema del primer empleo me parece que es, si vamos a vernos en cuestión de prioridad, es lo más importante, ¿verdad? Y el tema de la reforma educativa y un programa nacional de becas en serio, para mí, que vayamos ofreciendo alternativas de ciertas carreras donde realmente puedan tener futuro. O sea, me parece que va más por ahí que otra cosa. No, de hecho, hubo un senador, audiencia también, es que, como le decía, el joven hoy día, a los 18 años, va golpeando las puertas de las facultades, los que pueden, ¿verdad? Porque, de hecho, hay una estadística que creo que muy pocos llegan a la universidad, solamente el 2% pueden llegar a la universidad, y esos jóvenes ya tienen que estar colaborando para la canasta familiar en sus hogares. Entonces, el primer empleo sería fundamental, en vez de estar dando esa carga por parte del Estado como el tema del servicio militar obligatorio. Es una carga. ¿Por qué solamente afecta a los jóvenes varones de 18 años? Entonces, ¿por qué no pensar en un gran banco voluntario, en donde tanto varones como mujeres, en un momento determinado en nuestra vida, hagamos un servicio social civil solidario en beneficio de la población? Pero esta cuestión del servicio militar fue una cuestión impuesta y es una cuestión de creación del hombre, por lo tanto, en cualquier momento también puede ser derogado. El tema del primer empleo es un enfoque también que queremos dar hoy. Pero a la vuelta de la pausa. Nos damos un rato a una pausa, enseguida volvemos y ya hablamos sobre el tema del primer empleo. Segundo bloque de Confrontados. Hoy estamos hablando sobre el servicio militar obligatorio y, bueno, también las opciones. Hay que recordar que la Constitución desde el año 92 le da un rango constitucional a este servicio. Entonces, lo que nos quedaría es, si queremos algo diferente, verlos a través de una reglamentación. Y es precisamente eso lo que hoy estamos discutiendo. Justamente estábamos hablando, senador, de que muchas veces creen que el cuartel es un correccional, ¿verdad? Pero echa la ley, ya no echa la ley echa la trampa, sino que echa la ley constitucional, poco o nada nos queda para discutir. Podemos criticar la ley, pero de cierta forma hay que cumplirlo, ¿verdad? Hay que cumplirla. Entonces, estábamos viendo de que reglamentaciones como, por ejemplo, que incentiven el primer empleo serían innovaciones, ¿verdad? Y también, que estamos también en el tema de los impuestos, ¿qué le parecería, por ejemplo, una exención impositiva a los empresarios que dan el primer empleo? Esa es una alternativa, claramente. La mejor forma que el Estado puede recaudar es generando empleo. O sea, ¿qué es lo que queremos? Bienestar para la gente. O sea, ¿estaría de acuerdo con darle una exención si es que hace un contrato de jóvenes? Por supuesto. Y te voy a dar otro ejemplo. La energía. O sea, nosotros tenemos que canjear energía por empleo. Si hay una fábrica, una industria o una pequeña heladería, genera empleo, yo te voy a dar un precio diferenciado, pero dale trabajo a la gente y especialmente a los jóvenes. Imagínate si el Paraguay paga, oye, Itaipú, que ya venció, o sea, está venciendo el tratado, el Brasil nos paga 9 dólares el megawatt y el precio del mercado está a 120, ¿verdad? O sea, buscando, buscando alternativas, ¿por qué vos no podés utilizar la energía para darle a nuestra gente? O sea, tenés el tema tributario, tenés el tema energético. Hay que buscarle vuelta porque necesitas que los jóvenes consigan ese primer empleo y también que la gente trabaje y tenga algún ingreso. Eso dinamiza la economía. O sea, le estás dando poder adquisitivo a la gente. Y eso vuelven a consumirse, compran ropa, alimentos, lo que sea. Eso es lo que hace que un modelo económico funcione. Vidal, tu opinión con relación a una... O sea, entrar por el lado de, digamos, incentivar la mano de obra joven y que estos, a su vez, no sean obligados, sino que más bien invitados a entrar dentro, digamos, del tejido laboral, por decirlo de alguna forma. Existe el concepto del bono demográfico. Sabemos ahora que es el tema de que hay muchos jóvenes de 15 a 29 años en la etapa de producción y 7 de cada 10 paraguayos son jóvenes. El 70% son de 15 a 29 años. Entonces, esa capacidad que tiene ese joven de producir para la riqueza del país, en eso está. Y totalmente de acuerdo con lo que decía el senador, ¿verdad? Tenemos que incentivar eso porque estar aplicando para nosotros, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, leyes usuletas como la del servicio militar obligatorio, porque por eso existe el servicio civil obligatorio. Entonces, que se vuelva obligatorio el tema del primer empleo, pero que sea con una cuestión digna de que los jóvenes puedan también percibir un buen salario, que tengan su seguro social, que vayan, digamos, como que también ahí, porque se va a dinamizar la economía propiamente ahí. Entonces, de ese lado creo que tendríamos que mirar un poco. Imagínense que ese bono demográfico está como para reventar el país hacia adelante, ¿verdad? Y, sin embargo, se piensan en cargas que hoy día los jóvenes no tienen dentro de su agenda. Pero también es una cuestión de herencia cultural, de una cultura militarista, en el cual se le ve, como ya se decía aquí, el espacio o la entidad Fuerzas Armadas como un ente corrector, falta de patriotismo. El mismo presidente lo dijo, ¿verdad? Que se vayan y ahondan su patriotismo y que vayan los hijos de las madres solteras, dice, ¿verdad? Entonces, lastimos a gente de la mano o de las voces de estas autoridades, se retrotrae a épocas en donde... O sea, que hay un sesgo ideológico todavía detrás de las Fuerzas Armadas. No es más que un sesgo ideológico, es una cuestión que quedó como simbolismo el tema de que el joven vaya al servicio militar para hacerse hombre o para ahondar su patriotismo, cuando que el joven todos los días, cuando se levanta para irse al colegio, a la escuela o a la universidad, está haciendo desde su forma patriotismo también, o cualquier tipo de actividad que haga en pro de la comunidad. Eso es lo que nosotros decimos. No solamente a partir de ir a hacer hurra a los héroes, que están bien también, pero estar con la cuestión de desfiles o prácticas militaristas, solamente se hace patria. Se hace patria desde cualquier punto en donde se es provechoso para la nación, ¿verdad? Ajá. Otro tema que también suele mencionarse mucho es, bueno, ya yendo a los extremos, ¿verdad? El caso de Costa Rica, por ejemplo, que directamente abolió su servicio militar, ¿verdad? Pero hay otro, sin embargo, que dicen que nuestras fuerzas policiales son, digamos, insuficientes y qué mejor camino que fusionarlo con las fuerzas hermanas como lo hace Colombia, por ejemplo. ¿Cuál sería su opinión con relación a eso? Y directamente, ya que estamos hablando de reformas constitucionales, ver una opción de fusionar ambas instituciones, senador. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que son dos cuestiones, por lo menos, de opinión diferentes. La policía tiene una función más civil, digamos, de orden público, de velar por la seguridad interna, y la de los militares, concretamente, la defensa de nuestra soberanía. Ahora, hay conceptos que van cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Si vos analizás, en los últimos 50 años, el mundo cambió más que en toda la historia de la humanidad. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay saltos, no se dan pasos. Grandes cambios, tan rápidos, ¿verdad? Y los estados hoy están un paso atrás. Entonces, yo creo que la estructura del estado, hay que repensar en su totalidad. La ciudadanía cada vez exige y va a exigir más. Yo vivimos en una sociedad, en un mundo hipercomunicado. O sea, donde la información vuela, donde la gente ve lo que ocurre, lo que pasa. En materia de política, social, por dar un ejemplo, un pequeño barrio construyó una escuela. Y dicen, sí, bien, pero ahora queremos una universidad. Y construí un hospital, bueno, pero ahora queremos terapia intensiva. Antes decían, bueno, pero trabaja. No, no, ahora no queremos trabajo. No, queremos trabajo de calidad, queremos seguro médico. Y está bien, me parece, de eso se trata, ¿verdad? Y volviendo a decirte, de lo que yo sí estoy seguro, tanto la policía, tanto el ejército, hoy se tiene que profesionalizar. Y hoy la tecnología es la que marca la diferencia. O sea, no es el volumen, no la cantidad. Pero por caminos diferentes. Ahora, yo creo que son dos roles diferentes, ¿verdad? Por lo menos mi opinión. Ya, ok. Tu opinión, me gustaría saber. Sí, nosotros decimos que claramente están establecidas las funciones tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. No, claro, eso era actualmente. Pero no se puede meter el tema de las Fuerzas Armadas para Seguridad Interna. En estos días saltó con el tema de lo que tristemente pasó en la cárcel de San Pedro. Militaricemos los penales, las penitenciarías. No, las Fuerzas Armadas tienen una función clara. Y hoy día hay una ley que todos saben, la ley 5036, que creó la FTC, la Fuerza Eterna Conjunta, que a través de un decreto se militarizó tres departamentos. San Pedro, Concepción y Mambay. A partir de la aparición de la FTC, tuvo muy pocos buenos resultados en relación a su misión, que fue la de exterminar a este grupo que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo. Y después de su desprendimiento, Ejército Mariscal López, o la agrupación Campesina Armada, y ahora que sale, según versiones oficiales, una nueva banda que está liderada por uno de los hermanos Villalba y que está compuesta por indígenas. Y para combatir a todo eso, hay una fuerza híbrida, militares, policías, agentes de la SENAT, Fuerza Eterna Conjunta, que salieron de sus cuarteles y se quedaron. A partir de la aparición de la FTC, la Fuerza Eterna Conjunta, en esos departamentos también hubo violaciones de derechos humanos. Hubo gente que, lastimosamente, tuvo que pagar con su guía, y los militares presentaban como miembros o apoyo logístico del EPP, los famosos falsos positivos que se dieron en Colombia en esta lucha que ellos tienen desde hace 70 años, por ahí, que era el tema de las FARC. Entonces, está visto que en toda Latinoamérica la función, cuando se entra a la Fuerza Armada, cuando entra a tallar en una cuestión de seguridad interna, hay problemas. Hay problemas como lo que sucede en territorios militarizados, como la de San Pedro y Concepción, que los jóvenes incluso tienen un toque de queda a las 21 horas. No pueden estar, y son cateados, alteados, por militares que cumplen función de policías. Y esa no es función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una cuestión establecida dentro de la Constitución Nacional. Vidal, entiendo por tus palabras, entonces, que vos sugerís que sea derogada la ley que establece la Fuerza Armada. La ley 5036. Pero, por supuesto, nosotros estamos muy de la mano con lo que presentó el senador Pedro Antonio Santacruz. Pedro Arturo Santacruz, perdón. Y incluso también fue apoyado por algunos senadores liberales, incluso de otras bancadas. Pero no se tiene la fuerza suficiente. ¿Por qué? Porque es inconstitucional la determinación de sacar a las fuerzas militares para combatir la cuestión de seguridad interna. Nosotros creemos que tiene que haber más presencia del Estado en esos lugares y fortalecer la Policía Nacional, ¿verdad? Que, de hecho, también hay que sanear por un montón de hechos que salen a la luz, hechos de corrupción. Hay que sanear esa fuerza policial y creemos nosotros que esa es la vía, ¿verdad? No, porque a partir de la caída de 1989 con la caída del comunismo pareciera ser que uno no se encontró más un enemigo de las fuerzas armadas. Se encontró después con el terrorismo, ¿verdad? Pero después a nivel interno se trató de conseguirse y de ver qué es la función que puede hacer. Y, lastimosamente, en nuestro territorio aparecieron estas fuerzas delictivas que están actuando al margen de la ley con que nosotros desterramos totalmente cualquier tipo de violencia y estamos en contra de eso. Senador, su opinión con relación a la misma pregunta que le hice Vidal porque siempre, por supuesto, es interesante saber cómo piensan nuestras autoridades y, de hecho, que nadie puede desconocer que hubo y hay denuncias también. Pero, sin embargo, también hay otras voces que dicen, bueno, es necesario porque es una tierra de nadie y, bueno, y todas las argumentaciones que seguramente ya conoces de memoria. Lo importante es saber un poco tu opinión, senador. ¿Vos estás de acuerdo que sea, digamos, derogada la fuerza, o sea, sacada del medio la fuerza de tarea de la comunión? Mira, lo que la gente quiere realmente es seguridad. Muy poco o nada debate técnicamente si tiene que ser la policía, los militares, tal, 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 tal. Ahora, la Constitución es clara. Una cuestión es el rol de la policía, otra cuestión es el rol de los militares. Vamos a irnos desde el punto de vista legal. Ahora, yo creo que acá hay algunos problemas de fondo. En primer lugar, el servicio de inteligencia. O sea, un país que no tiene un servicio de inteligencia acorde a los nuevos tiempos, creo que vos podés llevarle al ejército, a la policía y todo lo que quieras que no va a funcionar. Servicio de inteligencia. De hecho, que tenemos uno que es nuevo, ¿no? Servicio de inteligencia es fundamental. Lo segundo, hoy necesitas la profesionalización de la policía con equipamientos, ¿verdad? Hoy el crimen organizado te demostró lo que pasó en San Pedro, visto cuando soltábamos un banco, 40 minutos, ¿dónde estuvo la policía? Y bueno, y si quiere agregarle, ¿dónde estuvieron los militares también? Sí. Están en la zona norte. Nadie apareció. O sea, y la depuración, en este caso, de las fuerzas policiales. Así como hay buenos policías, también tenés, que no es ninguna novedad, que los propios policías trabajan con los delincuentes. O sea, hoy en día, un ciudadano es asaltado y dice, voy a denunciar, no, no voy a denunciar. Tiene miedo. Entonces, yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que el problema, a fondo, servicio de inteligencia, infraestructura, tecnología, y depuración del cuerpo policial, yo creo que pasa por ahí. Excelente. Bueno, así llegamos al final del segundo bloque. Enseguida volvemos, vamos a una pausa, y ya vamos a estar hablando de las cuestiones ya que tienen que ver con otras instituciones que puedan, digamos, paliar, bueno, las cuestiones sociales que hoy estamos teniendo y que ya estamos hablando acá. Vamos a la pausa y ya volvemos. Desde el 1 de julio comenzó a regir la ley de objeción de conciencia para aquellos que no realizan el servicio militar obligatorio. Más de 57.000 jóvenes se inscribieron para el servicio civil, según lo reglamenta la ley 4013-10, que dispone del servicio sustitutivo. Los jóvenes que trabajan o estudian deben cumplir 240 horas de servicio como voluntarios y los que no desempeñan ninguna actividad 480 horas. Como opción, pueden acceder a capacitaciones que lo eximan del servicio civil obligatorio. El artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que el ciudadano paraguayo debe prestar servicio militar o, en su defecto, un servicio sustitutivo, mientras que el artículo 37 de la Carta Magna establece el derecho a la objeción de conciencia que fue reglamentado en el 2010 por la ley 4013-10. En el 2011, mediante un decreto, se conformó el Congreso Nacional de Objeción de Conciencia, que junto con la Defensoría del Pueblo se encarga de la aplicación de esta ley. Este organismo reglamentó el servicio civil el 19 de diciembre de 2018, conforme con el artículo 8 inciso D de la ley 4013. Este organismo reglamentó el servicio civil el 19 de diciembre de 2018, conforme con el artículo 8 inciso D de la ley 4013, por la cual se impusieron 6 meses para su socialización, cuyo plazo se cumplió a fin de junio. Varias alianzas se iniciaron con instituciones como Un Techo para Mi País, bomberos voluntarios, boys scouts, organizaciones sin fines de lucro, ministerios, municipios, gobernaciones, entre otros. Los que no pueden prestar el servicio pueden acogerse al artículo 21 de la ley y pagar 5 jornales mínimos, equivalentes a 407 mil guaraníes. Todo lo recaudado irá destinado a los jóvenes que sí cumplirán el servicio civil obligatorio y al sostenimiento de la ley. El servicio Paz y Justicia, SERPAC, calificó al servicio civil obligatorio como una práctica injustificable porque se la vincula con el servicio militar obligatorio, considerado obsoleto. Indicaron que las instituciones no tienen condiciones para recibir a los objetores, que además deben asumir sus gastos de transporte y comida sin contar con remuneración ni seguro por accidentes. Por ese motivo, instan a los jóvenes a no cumplir con el servicio civil, no presentarse para esta imposición como muestra de que la juventud exige ser tomada en serio y no sometida al cumplimiento apresurado de leyes que no constituyen prioridad en un país con tantos problemas. El día de hoy se encuentran con nosotros Salim Buzarquis, senador de la nación y el señor Vidal Acevedo de la organización SERPAC Paraguay. Esto es Confrontados. Bueno, ahí teníamos un material en este tercer bloque para vos que te estás conectando recién también para que estés en contexto. Y veíamos este material en donde hablaba también de multas. Vidal, la institución a la que representas enfáticamente rechaza este modelo planteado, ¿verdad? Sí. Y los argumentos económicos, ¿cuáles serían? En la ley, en el artículo 10 de la ley 4013 dice claramente que el joven que debe hacer el servicio social civil o sea, los objetores de conciencia deberán prestar ese servicio en beneficio de la población civil pero lo tiene que hacer con la misma remuneración que el joven que hace el servicio militar obligatorio. Es decir, el joven que hoy día realiza el servicio militar obligatorio en la región oriental cobra 150 mil guadaníes mensuales, el que va al cuartel al Chaco cobra 300 mil, tiene cobertura de pecho, tiene cobertura de alimentación y tiene cobertura de vestuario, sin embargo, esta ley 4013 hace que el joven objetor vaya a hacer el servicio social civil sin ver esa partida presupuestaria, ¿verdad? Entonces nosotros decimos ¿por qué el joven objetor de su familia que ya está luego sosegada económicamente tiene que estar sacando de su bolsillo otra vez para su transporte, para su alimentación, para su diático y todo lo que concierne al tema de la tarea ya sean 240 o 480 horas? Que otra vez en algunos casos para los jóvenes que ni estudian ni trabajan es otra vez punitivo. ¿Por qué el joven que estudia ni trabaja tiene que hacer 480 horas? Probablemente sea poco, ¿verdad? Pero ¿por qué no se piensa de otra forma para que el Estado llegue a ese joven que ni siquiera es expulsado del sistema educativo? Entonces hay muchísimas problemáticas que hay que prever antes de hacer para nosotros, ¿verdad? Estas disposiciones que son rápidas y que lo único que quieren es que lo único que dicen es que para el imaginario de la gente el joven esté coreí y por eso hay que hacerle mandar a hacerle cualquier cosa y cosas que nosotros estamos en desacuerdo porque los jóvenes hacen muchísimas cosas y no precisamente ese servicio militar o ese servicio social le va a sacar de su realidad que hoy día tiene numerosas estadísticas que van en detrimento de los jóvenes, ¿verdad? Senador, desde afuera por lo menos así nosotros estamos viendo los comunes y hay chas la humildad que efectivamente hay como bueno, muchas buenas intenciones seguramente hay una competencia luego entre los políticos de quien tiene mejor o mejores ideas o buenas intenciones ¿verdad? Pero más allá de esa discusión hay algo que no podemos soslayar y que es el gasto público ¿verdad? nosotros vemos que este gasto público ha ido creciendo tanto que efectivamente va restando fuerza a las instituciones que son realmente importantes para dar paso a otras que son más digamos vamos a decir urgente para no decir otra cosa de repente tiene un sesgo ideológico otros son para adoctrinamiento mismo o sea tenés de todo ¿verdad? entonces también se piensa y de hecho que hay un mandato cuando se hizo la reforma tributaria en su momento ya se había hablado de una de mejorar el gasto público pero sin embargo ahora vemos que ese gasto público siempre es creciente y no solo creciente sino que digamos no es muy eficiente ¿cuáles serían las estrategias que vendrían después ahora que ya se sancionó la reforma tributaria de mejorar ese gasto público? ¿hay alguna intención de privatizar algo de bajar de hacer desaparecer una institución pública que quizá no esté funcionando ahí tenemos Vox por ejemplo que pierde 3 millones de dólares al mes que no saben para qué sirve bueno una serie de instituciones que realmente le estarían restando eficacia por ejemplo a la cuestión de la seguridad yo creo que es una decisión política de cualquier gobierno el anterior este y el que venga mientras no tengamos un presupuesto por objetivos se va a seguir replicando el mismo modelo de siempre por objetivos cumplidos si vos miras muchas políticas sociales vas a encontrar que el dinero va a un barril sin fondo sin ningún tipo de resultado tal cual bueno eso es una cuestión ahora cuando hablamos del recorte del gasto público tenemos que ver qué es lo que queremos recortar realmente si yo me decía gastos burocráticos y todo eso sí ahora políticas sociales no o sea tenemos que invertir más en educación ahora en qué tipo de educación cuando la gente dice aumentó el presupuesto de educación ahora mejoró la calidad educativa no pero también tenés subsidio senadores bueno subsidio también hoy el transporte público por eso tiene subsidio eso perjudica la economía yo yo creo que si vamos a hablar de subsidio es una política para mí por lo menos dependiendo del caso de manera transitoria por una coyuntura pero no debería ser una cuestión permanente y constante porque ahí aparecen las otras otros sectores dicen bueno y por qué a nosotros no nos subsidian también ese es el tema ahora si hay que hay que disminuir definitivamente los gastos burocráticos mejorar la calidad de gasto público y ver programas que te den resultados si vos miras los programas del Ministerio de Agricultura por ejemplo vas a ver un montón de programas que se vienen haciendo siempre que no dan resultados ¿verdad? no solamente que no dan resultados sino que hay un fenómeno que se llama destrucción de los precios ¿verdad? cuando vos subsidias por ejemplo la producción de tal o cual producto destruir los precios porque el precio pues finalmente es información y si a mí me cuesta más barato producir porque el Estado me está ayudando estoy eliminando competidores del mercado y por eso es que no son los coches yo lo que quiero separar bien es para mí no es una cuestión ideológica yo creo que veo que nuestro modelo económico está exclusivamente preparado para los grandes y no para los chicos si estoy de acuerdo mira yo estaba dando un precio de los que producen mandíuca o sea en la chaca una bolsa de 80 kilos le pagan 14 mil guaraníes y se vende a 2 mil el kilo y una bolsa acá cuesta o sea son 160 mil guaraníes o sea y lo que se queda al campesino es poco o nada y los que realmente ganan son los intermediarios ¿verdad? entonces respetando la competencia en el mercado y todo eso también el Estado tiene que ayudarle un poco más al pequeño productor porque yo creo en la competencia pero con igualdad de oportunidades o sea crédito tienen no tienen ¿por qué? porque sus tierras no están tituladas ¿verdad? asistencia técnica de verdad tienen o no tienen no tienen entonces no 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 sería bueno entonces es una competencia imperfecta claro empezar por ahí la institucionalización por ejemplo Perú eliminó su guerrilla porque Perú tenía un problema serio de guerrilla y titulando las tierras dándole a ese campesino su derecho o propiedad solucionó muchos problemas ¿y por qué? por ejemplo claro te voy a dar el ejemplo ¿a quién se le da plata? el que tiene plata no le da o sea hay estudios que demuestran que el pequeño productor el pequeño trabajador la gente humilde paga porque necesita seguir prestando la gran mayoría de ese pequeño trabajador que tiene esa pequeña fábrica de empresas están en manos de la usura o sea vos a ver no sé una señora que se levanta a las 4 de la mañana que trabaja en el mercado en San Lorenzo prestando 200 mil y a la tarde tiene que devolver 300 mil guaranías ¿por qué? ¿por qué el Estado no era? en realidad desde mi punto de vista yo veo totalmente ausencia especialmente para los pequeños sectores y conste que las pequeñas empresas las pymes generan el 80% del empleo y son los sectores más desfavorecidos ¿verdad? sí totalmente después tener las grandes multinacionales que exportan soja todo bien yo entiendo eso ahora ellos solamente necesitan reglas claras después tienen crédito tienen tecnología tienen mercados tienen infraestructura tienen todo Vidal el problema de la de la sociedad como tal vemos que está muy relacionado a las cuestiones económicas ¿verdad? porque porque de hecho que no estamos progresando o estamos teniendo el famoso hipo-beijape o sola-biola entonces tenemos un sector vulnerable pero también vemos que muchos atribuyen la culpa a diferentes sectores acá el senador acaba de esgrimir una argumentación que va claramente hacia un sector productivo pero también hay un sector político desde mi punto de vista que también es tiene que hacer un mea culpa pero bueno esa es mi opinión la opinión del senador ¿cuál es tu opinión con relación a esa situación que siempre finalmente deriva en la cuestión que estamos tocando hoy que es la cuestión de la seguridad la seguridad va de la mano con la cuestión económica totalmente y nosotros cuando decimos seguridad tiene que estar basado con un enfoque y la perspectiva de los derechos humanos ¿qué significa eso? de que la seguridad no pasa por militarizar ciertos sectores o llenar de tanques nuestras ciudades o los departamentos sino que satisfacer los derechos vulnerables de la gente el senador ya dijo ahora agricultura familiar campesina desde hace un tiempo atrás la CNI viene viniendo cada vez más a la capital y molestando entre comillas a muchísima gente de esa cuestión pero no vienen porque da gusto eso sino tienen que hacerlo por una cuestión de que el Estado está ausente en esa política de satisfacer esos derechos vulnerables reforma agraria más de 8 millones de tierras que fueron tierras malavillas que no fueron dadas a los verdaderos dueños todavía existen personas ¿qué es reforma agraria? porque vos sabes que honestamente hablando yo siempre escucho reforma agraria pero no entiende por nada la reforma agraria es darle su título de propiedad es darle una vaca ¿en qué consiste esa reforma agraria? es más integral es políticas inclusivas que vayan no solamente con el tema de la tierra no le puede dar tierra a un campesino o a cualquier pueblo originario pero ¿qué pasa? alejado de cualquier sitio en donde pueda realmente progresar como persona el desarrollo humano que pueda tener esa comunidad no tiene porque se lo deja lejos de cualquier sitio ¿está a favor que se le dé título de propiedad con libertad de disposición sobre ese título o querés regular también de hecho tiene que haber toda una reforma como lo dice su nombre integral en el sentido de que el Estado pueda estar presente con el tema de que esté presente salud educación que tengan acceso de camino de todo tiempo que los productos es una risa y realmente da vergüenza es lo que decía el senador en el sentido de que se paga 12 mil guaraníes por una bolsa que cuesta que tiene 80 kilos y acá por 5 pedazos de mandioca vos estás pagando 13, 15 mil 20 mil guaraníes todo cocido ya todo cocinado ya o sea es una vergüenza que eso pase en el siglo XXI todavía hay gente que muere ¿qué pasó en el Chaco en este tema cuando llovió muchísimo? un indígena murió en el camino porque unos unos estancieros cerraron o yocu la lata pebe yo le denuncio la fiscalía pero te digo nomás cómo ocurre en el siglo XXI siglo XXI ahora entonces ¿de qué es lo que nosotros queremos para los jóvenes? ¿vamos a darle el primer empleo? ¿vamos a darle acceso gratuito a la universidad? ¿o vamos a dar implementando todavía el obsoleto servicio militar obligatorio y por ende un servicio social civil obligatorio que está bien nosotros estamos de acuerdo que el joven tenga que hacer un servicio social pero que esté en condiciones la ley dice tiene que percibir la misma remuneración que el joven que hace el servicio militar y el joven que hace el servicio militar está cobrando y esa remuneración que va a conseguir el joven objetor de conciencia otra vez ¿de dónde va a salir senador? va a salir otra vez del PGN el presupuesto general de gastos se va a desangrar otra vez entonces nosotros decimos que en perspectiva reformemos el artículo 129 y que sea autrativo el servicio militar y el servicio social civil ¿verdad? entonces decimos que el joven hoy día necesita otras prioridades y no estar pensando en él como un tecoreí siendo que son otras sus prioridades y trabajar en la prevención ¿cuántos de estos jóvenes que antes de cumplir 18 años tienen 2 o 3 entradas ya en la cárcel ¿verdad? entonces vamos a llenar de cárcel nuestro país ya bueno tenemos mucha digamos mucho material senador para una digamos bueno se está hablando de una reforma de la constitución misma ¿verdad? está ya recola muchas opiniones ideas ¿verdad? pero ¿qué tan cercana está una reforma constitucional y si ahí ya vamos a hablar de una reforma de nuestra seguridad mirando ya los tiempos nuevos ¿qué se habla en el digamos en el microclima político con relación a esa temida por alguna y solicitada por otra reforma constitucional depende del enfoque que tengamos la pregunta es ¿para qué? exactamente yo no creo que la solución de todos los males del país venga con una constituyente nomás nuestro problema no es una cuestión puramente legal o constitucional no es entonces algo ahora no significa que no se tenga que reformar la constitución ahora eso tiene que ser un acuerdo un acuerdo grande entre todos los sectores de la sociedad y si vamos a apuntar a reformar definitivamente la educación si vamos a mejorar la justicia o sea si podemos hacer que nuestro marco legal haga que tengamos una gran clase media te doy nomás ejemplos ahí sí ahora si el debate siempre va a ser ¿está de acuerdo con la relación o no nomás? me parece que no va por ahí eso es un apéndice claro tenemos justicia ahora yo creo que tenemos que aprender Estados Unidos ¿cuántos artículos? 8 o 9 7 artículos la terra no tiene constitución nacional escrita así es o sea tiene pero es un derecho constitucionario básicamente entonces no es la constitución el problema sino que es la falta de apego a la legalidad a la calidad institucional al respeto de los derechos humanos al respeto del derecho y es mucho más profundo que eso o sea Paraguay podemos decir que es una oligarquía entonces yendo porque la oligarquía pues es el gobierno de unos cuantos privilegiados que ya sea que por algo emotivo porque tiene siempre lo fue desde la época colonial desde la época colonial y bueno hemos soltado unas cadenas por otra una independencia y la independencia de otros gobiernos y otros gobiernos pero mientras no haya justicia para la gente mientras tantos paraguayos estén en la pobreza mientras el 3% o el 2 como decía los 2 máximo 3 llegan a la universidad ¿de qué democracia estamos hablando? o sea cuando apenas el con suerte del 14% tiene seguro médico ¿de qué democracia estamos hablando? bueno nuestro ingreso per cápita es lamentable en términos económicos también con usted que el ingreso per cápita es muy relativo o sea cuando vos cambias el enfoque y vas a encontrar gente pobre en serio ¿verdad? entonces el sistema les expulsa todos los días a nuestros compatriotas fuera del sistema educativo nuestro programa nuestro sistema de salud es trágico hace días estuve en emergencia médica y ves como vienen gente ahí tirados apilonados prácticamente ¿verdad? claro que los médicos enfermeros hacen milagros hacen lo que pueden pero realmente es lamentable antes de pensar en la constituyente por lo menos creo que en Puerta está ahí rápido pasa el tiempo ¿verdad? 2023 se cumplen 50 años el tema de la energía ¿verdad? ahí se tiene que se tiene que poner hombres probos que vayan y puedan consolidar lo que nosotros no pudimos consolidar en otros tiempos ¿verdad? entonces antes de presentar esos temas como un hombre es probo Vidal ¿verdad? oye 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 lastimosamente no se meten mucho en la política partidaria pero lógicamente eso también forma parte de una cultura de que la gente no se quiere meter pero de hecho yo creo que hay hombres que en los propios partidos pueden estar aportando y de hecho hay algunos algunos frentes que están trabajando por estar iniciando ya de cómo va a beneficiar esa la cuestión de la soberanía energética por ejemplo ¿verdad? lo que fue el tratado del 1973 ¿verdad? entonces por ahí en todo en perspectiva eso lógicamente una constituyente puede llevarnos como decía él también el senador y nosotros creemos también de que si nos vamos así no más la constituyente puede retrotraernos muchísimo también porque nuestra constitución nuestra constitución nacional es una de las más garantistas en Sudamérica ¿verdad? tiene mucho avance tiene bueno aunque aunque haya sonado a sarcasmo en realidad mi pregunta iba direccionada desde la la disputa ideológica de los hombres de las instituciones precisamente Jeffrey Satt es uno de los asesores de este gobierno él dice precisamente que hay países cuya cuyos recursos naturales es una maldición antes que una bendición ¿verdad? que tiene que ver la calidad institucional y no la calidad de hombres por eso por eso decía y sonaba un poco a sarcasmo ¿a qué voy? Paraguay tiene una malísima calidad institucional senador y creo que eso no escapa a nadie y muchos temen de que semejante cantidad de dinero para semejante calidad institucional puede ser un problema ¿qué opinión se merece? depende yo creo que eso no puede ser la excusa para que no lancemos no, no, por supuesto yo te decía hace rato que Itaipú paga 9 dólares en megawatt y el precio del mercado está a 120 dólares en megawatt y eso está por ahí cerca nomás también ¿verdad? el año pasado creo que Argentina vendió energía a la Uruguaya a 125 dólares en megawatt ¿verdad? según el mismo informe de Jeffrey Sachs y Miguel Carter descontando la deuda de Itaipú estamos hablando más de 55 mil millones de dólares que dejó de percibir el Paraguay imagínate el dinero que hemos acabado de percibir y si nosotros renegociamos el tratado y conseguimos la libre disponibilidad de nuestra energía y podamos vender a precios justos es mucho dinero lo que va a percibir el Paraguay ¿verdad? y bueno ese es el dinero que falta mi infraestructura un país que está muy atrasado en materia de infraestructura es el dinero que falta en los hospitales públicos o sea yo creo que esto es una bandera de lucha de todos y creo que si esto se da si se renegocia con patriotismo creo que puede cambiar la historia del país pero no solamente eso apuntar a cambiar nuestra matriz energética si vos miras en promedio 40% de nuestra energía es biomasa carbón leña estamos destruyendo el medio ambiente cerca del otro 40% un poco más derivado de petróleo porque las cocinas de Paraguay no son eléctricas o no pueden ser porque tenemos que el petróleo en 15-20 años donde el mundo hace historia porque las grandes empresas del mundo están fabricando vehículos eléctricos todas las marcas de primera hoy están fabricando vehículos eléctricos porque las energías alternativas son hoy ya el presente energía solar eólica eléctrica y nosotros tenemos energía Alemania en 12 años va a dejar de utilizar derivado de petróleo lo está haciendo Holanda lo están haciendo todos los países del mundo nuestra energía es fundamental en ese sentido y tu opinión Vidal con relación a la institucionalidad de este país vos crees entonces bueno de hecho que me decías que había hombres pro pero como estamos en materia vos mismo estás criticando mucho las leyes fíjate que Venezuela por ejemplo es un mar de abundancia en petróleo tienen mucho dinero pero no tienen papel higiénico por ejemplo o sea que hay una cierta lógica en lo que dice Sachs y con las instituciones y la cantidad de recursos o sea que que haya mucho dinero no necesariamente eso quiere decir que va a parar en el bolsillo deña María Juan Pedro sino que y que a todo para y otro lado de totalmente y de hecho a las pruebas no tenemos que remitir de cuántos gobiernos pasaron y cuántos políticos fueron llevados a la cárcel mucha impunidad también entonces que tiene que ver con la institucionalidad que tiene que ver con la institucionalidad porque hoy día el joven muchas veces o cualquiera su frente o su horizonte utópico es meterse en la política para desarrollarse económicamente más rápido o entrar como a través de un a través de un caballo como se dice ese caballo y nafulano a peche moingueta tal parte y ya se va ahí para adelante y con muchas triquiñuelas o un montón de cuestiones va haciendo forjándose y hay pruebas de ello ahora los aduaneros que con el salario que persigue mensualmente jamás van a tener esos esos esa residencia que tienen entonces o mismo como todo lo rico que creó y taipú el presidente de la comisión de la cámara de diputados ahora yo no estoy diciendo algo que yo inventé sino que lo hice con la prensa ahora un humilde zapatero que no sé yo encontró como el rey mía oro en todo ahora y entonces a través eso pudo hacer verdad o muchos algunos parlamentarios que también por la falta de institucionalidad utilizan el fuero parlamentario como coraza para no ser investigado o sea si vamos a hablar de institucionalidad tenemos un puente que recorrer muchísimo entonces la falta de institucionalidad es lo que hace que creo que no se cumpla por ejemplo apenas el 7% el 4% del 7% que debería cumplirse en educación o por ejemplo que Paraguay siga siendo el que menos invierte por persona en salud eso sí hay una institucionalidad que funcione eso ya dejaríamos de lado pero la falta de institucionalidad es que hace que los muchos recursos que tenemos porque de hecho hay que son dilapidados los fondos del FONACI no más ¿verdad o no? ¿cuántos municipios rindieron? y ahí se me arrenimos ahí se me arrenimos ahí se me dispone a pijo esa había sido hoy purú hoy apohamá para hacer el portón de su casa eléctrica o sea eso es la falta de institucionalidad de la que hablamos nimias son las cosas que decimos pero a partir de ahí se ven otros ejemplos más grandes perfecto bueno como siempre decimos somos esclados del tiempo el tiempo pasó volando en ese sentido quisiera pedirle unas palabras finales senador Vidal y bueno al tiempo de agradecerle también su visita hoy senador bueno gracias por la invitación y realmente todo muy bueno el programa la calidad institucional pasa fundamentalmente por el poder judicial un país donde no hay estado de derecho no hay futuro un país donde no hay seguridad jurídica no hay inversión no hay empleo no hay trabajo y yo creo que esa es la gran tarea pendiente que tenemos como sociedad si queremos fortalecer la democracia correcto Vidal gracias también por el espacio muy interesante el programa y decirnos más que un país que tiene vulnerados muchos derechos humanos no puede vivir en democracia o sea que la democracia está lejos todavía entonces por ahí seguir aportando al debate para la construcción de un país que realmente pueda ir hacia ese horizonte utópico que es realmente la satisfacción de los derechos vulnerados de la gente que es en su mayoría en este país lastimosamente invertir esa pirámide que realmente el Estado llegue a la gente y esa llegada tiene que ser con satisfacción de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales muchas gracias Vidal bueno así estamos llegando al final de un nuevo capítulo de Confrontados a la vuelta de la pausa estamos ya con las conclusiones finales la modernización del Estado es algo que ya venía inquietando incluso a los antiguos romanos esa evolución que vemos que generalmente las instituciones no van tan rápido como evolucionaría las tecnologías como bien lo decía de repente el senador Salim Buzarquis entonces que es lo que tendremos que hacer adecuar nuestras instituciones a ese tren de evolución tecnológica o quedarnos en el tiempo como de hecho pareciera ser que ocurren con nuestras instituciones hoy se ha debatido sobre la cuestión de la seguridad y siendo un poco más específico sobre la obligatoriedad de prestar un servicio al ejército o al Estado directamente en este caso y bueno las opiniones por supuesto siempre van a estar divididas y que es lo que nos va a hacer desarrollar finalmente como nación un Estado que garantice digamos las prioridades básicas de seguridad de institucionalidad de seguridad jurídica o un Estado que se ocupe prácticamente de todo y que lo vuelva amorfa y realmente ineficaz en las instituciones que realmente fueron o deberían estar para darnos esa seguridad la opinión por supuesto tuya es muy importante para nosotros siempre es también importante traerte ambas corrientes y vos sacas tu conclusión en tu casa muy buenas noches y gracias por acompañarnos a una nueva edición de Confrontados Gracias por ver el video.